La Comunidad de Tierra Adentro 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 y conocer estos senderos. De ahí nació el sendero por donde ahorita vamos a caminar. La idea de nosotros es empedrarlo. 150 centímetros de ancho, empedrarlo para que anden dos personas común y corriente mirando la producción. Música 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 Haciendo la paz, yo decía antes la paz no lo podemos hablar hablando de la paz tan bonita. La paz debemos comenzar a cultivar desde las plantas. Si yo cultivo plantas, si yo trabajo estoy hablando paz. Entonces los niños, sobre todo la juventud, la comunidad que está acá, mejor hacemos paz trabajando que estar pensando otras cosas para que nosotros en últimas tengamos una verdadera comunidad como la que estamos planteando. Música Bye, bye. Bye. Música 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 Música